Tenemos un nuevo unboxing en culturageek.com.ar, es algo que esperamos muchísimo, pero muchísimo, que está todo entonado como verás, ya te imaginás que hay dentro de la caja, ya lo sabés haber visto en el título, así que vamos a arrancar con el unboxing de la Xbox Series X. Mirá que bueno esto, ah no, mirá que lindo de esto. Ahora sí, con ya la caja definitiva de la Xbox vamos a abrirla, vamos a ver cómo viene, qué tiene adentro, dice en la parte de abajo, 120 FPS 4K, 1 TB SSD. Abrimos. Mirá que chiquitita que es, así viene la consola, pesada, pesada, acá atrás viene el cable, viene un HDMI y acá viene, me imagino, el manual, el control, vamos a ver cómo es el control, mirá que lindo, no rompí nada, esta es la parte de arriba me parece porque sentí la base. Y acá está, sí, mirá, la señora Xbox Series X con el coso negro, los agujeros negros y con el borde verde que hace en efecto depende de donde lo veas, ves, se ve negro, se ve verde, muy bonita. Acá están las dos, la Xbox Series X y la Xbox One X. Pone el lado de la otra. No hay mucha diferencia de tamaño, ¿no? Obviamente esta es mucho más ancha, pero es más cortita. Tiene ahí dos USB, el puerto de red, el storage expansion, que esto es para poner las tarjetas de almacenamiento, un HDMI de salida, el power brick, un lock de seguridad para el candado y en la parte frontal tiene un USB más, el botón de conexión y la lectora del urbano. Ya instalamos la Xbox, ya está toda lista, ahora la vamos a encender por primera vez para ver cómo es el arranque de la Series X, la nueva generación de canzones. Este es el menú de la Xbox, muy parecido al de la One, todo igual, tenés Game Pass, tenés todo organizado por aplicaciones, en Game Pass ya están todos los de EA Play, tenés también el espacio de almacenamiento, 802 es lo que tiene libre el disco cuando arrancás la consola. Ahora estamos jugando Jedi Fallen Order, vamos a cambiar de varios juegos con el Quick Resume, cuando vos digas Mime, pongo el timer, tac, ahí apretó, porque está un poquito más antes, no importa, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 7, 8 segundos, 9 segundos, ya está el juego, corriendo, vamos a, para, para, eh, cuando vos me digas, 3, 2, 1, ahora vamos al Hellblade, otro juego distinto, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6, 7, 8, 9 y ya está, increíble, 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 que vamos a probar es apagar la consola apagamos la consola directamente ahí nos saludamos hola cómo les va estamos los dos ahí se apagó la aprendemos de nuevo y ya aprendió wow y ahora va a aprender el juego botón apretado y ya arrancó el juego después de haberse apagado muy rápido muy pero muy rápido hola saint dice mi consola increíble ah La Xbox Series X la vamos a estar probando todo el fin de semana, la vas a poder ver en el programa en CulturaEIC TV, la vas a poder leer en culturaeic.com.ar. Todo esto para que veas cómo funciona la Xbox Series X que ya llegó a la Argentina.